Número 13 en el Santo Domingo de Guzmán, ayer se jugaba un duelo, pues para mí, creo que decisivo para Misco, para sus aspiraciones y no pudo sacar los tres puntos contra un equipo de Malacateco que no ganaba de visita, pero acá sí fue a ganar y dos a cero. Vamos a ver, ya aquí hay acciones, Malacateco hizo bastante por llevarse el resultado, no fue otro Malacateco que contra otros rivales busca más sacar el empate de visita, obviamente Misco estando de local tuvo estas acciones, vean aquí Misco trataba de llegar, esto fue en el primer tiempo, estamos viendo también, hablábamos fuera de cámaras con los compañeros, muchos jóvenes, quizás no tan jóvenes, pero ya es 24, 25, 26 años, en Misco, pero con muy poco recorrido a nivel de Liga Nacional y eso pues aparte, acá recibía un fuerte golpe Silva, que regresó al pórtico de... Por cierto, buen partido Rubén Darío, ¿eh? Sí, bueno, acá estaba, todavía era Kenderson Navarro. Ah, pero sí, pero era Rubén Darío. Sí, y Kenderson que regresó al pórtico de Misco y acá caía el primer gol de Malacateco, Kevin Ramírez, en una llegada de Calderón, muy buena, la verdad acá... Una pared, una pared, Calderón al poste y después solo a cerrar la pinza Kevin Ramírez para poner el uno por cero y ya el cuadro misqueño empezaba a sufrir porque no sacar puntos en el Santo Domingo es muy peligroso para este equipo que aspira a que no le pase lo que cuando estuvo ya en Liga Nacional, aquí seguían acciones de un Marroquín, de un... Vean aquí qué buena llegada también de Malacateco, perdón, de Misco, pero sí, pero bien Rubén Darío ahí para quedarse con el esférico, aquí seguía llegando, era Sánchez La Parra que buscaba sorprender a Kenderson, seguían acciones... Sí, raro los dos cuartametras de Amarillo, los dos de Amarillo, exacto, los dos, aquí Agustín Herrera... Error del árbitro. Llamaba, llamaba a la reflexión a sus compañeros, Esteban García también... Lo raro de este once, Mau, es que en la banca se quedó Márquez, es que en la banca se quedó Emiliano López... Lo que te decía de esos jugadores, generación 97, 98, estuvieron jugando con Misco. Lo hablábamos con Mau previo al arranque del programa y decíamos que no sé si sería un estate quieto, acá está el gol de Otoni Arce. Este gol de Arce, de verdad, de aquellos goles que es difícil creer para una Liga Nacional, el defensor, Cavallo, vean cómo cabecea hacia atrás. La hizo bárbara, la dejó solo. Sigue caminando hacia el frente, o sea, cabecea con la coronilla y después el flaco Arce concretaba el 2 por 0 y ahí sí ya le ponía la sentencia, pese a esas llegadas de Misco que hizo por el partido, tratando de buscar la remontada, pero dejó puntos en su casa. A ver, Mau, ¿crees que Misco se tiene que dar esa posibilidad de dejar a esos jugadores en la banca? Lo que pasa, yo creo, a la lectura que yo le doy, es que Misco, al no encontrar en la gente de mayor experiencia en el plantel los resultados y el funcionamiento, está optando por hacer rotaciones, que no lo veo mal. ¿Cómo cambió, Duchi? Muchos, muchos, vimos a Marroquín, a Cicuenta, Grandes, claro. Tiene que manejar un balance, un equilibrio. Yo lo que digo es... Yo creo que el plantel se armó adecuado a eso, ¿no? Tener gente de experiencia y tener el complemento. La columna vertebral de Misco eran ellos, o sea, son ellos. Mira, yo no sé, y les pregunto a ustedes en general, muchachos, ¿qué pasa con Misco? Mira, Misco es un tema, émelo, y se recuerda que aquí lo analizamos, Mauricio, tendidamente el tema de que nos llamaba mucho la atención el proyecto de Misco. Claro. El problema es que este proyecto de Misco se ha quedado ya hoy muy mermado a la realidad que, no solo digo nosotros como programa, sino que te puedo asegurar que mucha gente así lo piensa, pensar en que está ahí a la orilla el tema del descenso. Claro. Es decir, porque... Porque la apertura es la base, la apertura es la base. Porque mira, porque estoy de acuerdo que tengas partidos como todo el torneo, digo, los equipos del torneo, buenos partidos. Buenos, malos. Y ahí va, y es por eso que hoy, ya vamos a ver la tabla más adelante, pero el 58% de los puntos ganados del equipo que hoy es líder, digamos, también te da un tema de 33 puntos, llevas ganado 19. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Dónde sacaste esos datos? Me robé tu... iPod. Sí, ahí. No, entonces, mira, ¿a qué voy? Porque si me molesta, digo, a ver, a este equipo de Domisco, por supuesto, pues le tengo un aspecto importante a este equipo. No, porque vos haces un análisis, Ángeles, y tiene gente ofensiva goleadora. ¿Qué pasa con eso? Tiene gente que buen manejo de pelota, tiene gente de experiencia, y él defensivamente no tiene un buen grupo defensivamente. No, y dejando a un lado la calidad de jugadores... No, 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 encontrar la aplicación, ¿no? No, porque si uno ve, digamos, los jugadores que tiene este equipo, que son una mezcla, muy de lo Ricardo Alcona, ¿no? Entre experiencia y juventud, pero si a eso le sumamos, que son jugadores que ya han pasado por Liga Nacional, por Liga Primera División, que saben qué es, jugar finales de Liga, jugar ascensos de Primera División, no se explica. Yo de verdad, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué pasa con el equipo de Domisco? Mira, y hasta están haciendo inversión en el estadio, están haciéndole su gimnasio y demás al equipo de Misco, es decir, necesidad de hacer bien las cosas de parte de la Junta Directiva creo que existe. El problema es buscar el tema medular con los jugadores, aquí es hablar, hey, muchachos, ¿qué nos pasa? Hey, profe, mire, queremos hacer diferentes actividades, ¿yo qué voy a saber? Es un tema que se habla ya al interno de cada equipo, ¿no? Justo Misco, junto con Municipal, fueron dos de los equipos que para esta jornada sabatina dieron promoción por el tema del Día de la Niñez y que los niños entraran gratis, incluso en Misco, no solo niños, sino que también cierta cantidad de público podía ingresar gratis al recinto deportivo. Entonces, se están tratando de hacer los esfuerzos de parte de la administración para que más gente llegue a apoyar al conjunto misqueño, pero lastimosamente no le están acompañando los resultados. Y sabes que es una bomba de tiempo porque veíamos en las imágenes ya al final donde se empiezan a pelear o a discutir con el equipo de Malacatán y sea lo que sea, eso ya es una desesperación, es una muestra, vean aquí a Agustín, está llamando a su equipo, o sea, no está legándole al árbitro, no está legándole al otro equipo, está llamando a su equipo a que vayan al ataque porque él estando de delantero también no le están llegando.